bueno las noticias siguen por ahí rumorándose y saliendo también aquí estamos viendo que shiba va a empezar a ver trillones en acumulación por muchos exchange o sea están dando un target de dos ceros con uno shiba inu que es un precio que no debemos dudar aquí dice a ali a nis nisdazar aquí mismo que como ustedes saben que robin hood pues sigue acumulando con más trillones de shiba inu hasta ahorita 35 trillones de toque en sus en su extiende robin hood y crees tú que podamos llegar a esos precios yo creo que sí yo creo que sí que vas a ver mucho cambio y también va a haber muchas sorpresas que shiba inu podría estar haciendo de aquí hasta el 2025 así que si tú sigues incrementando tu posición a este mercado bajista aprovecha ahorita mismo porque es una oportunidad que nos están dando ahorita mismo a ver estos precios bajos de 5 ceros con 7 tal vez podríamos estar abajo con 6 pero aprovechar estos precios si tienes la oportunidad de adquirir más monedas si todavía sigues holdeando lo que tú tienes ahorita mismo pues sigue en hold a largo plazo déjate de estar quejándote ya de que el mercado está abajo que nunca sube que se está tomando mucho tiempo que tiene dos años y nada de nada porque porque compraste es tal vez a un precio alto en el bullfrog que tuvimos cuando estaba shiba inu entre los 4 ceros con 1 2 3 4 5 hasta el all time high muchos de ustedes compraron a esos precios y ahorita mismo se siguen quejando todavía y la misma cosa de siempre compraron a precios altos ahorita mismo la persona que estén comprando a incrementando también sus posiciones a estos precios bajos a llenar a llenar sus bolsas y a llegar a las monedas que ustedes quieran de 10 millones 50 100 o mucho más si siguen incrementando su posición ahorita mismo al momento que estemos viendo ya ese bull run que empecemos y veamos los 4 ceros con 1 2 3 4 5 pasemos el all time high estemos en 3 ceros con 1 ahí donde tú vas a ver las ganancias y vas a decir qué bueno que aproveche esa ese mercado bajista para incrementar e invertir un poquito más y detener hacia esos precios si tú no quieres detener esos precios si tú crees que lo que tú tienes invertido no puedes duplicar o triplicar lo que tú tienes invertido pues entonces haz tu movimiento vende salta del barco y olvídate de esta moneda si eso es lo que tú realmente crees quiere decir que no eres un inversionistas que estás pensando a largo plazo hay que pensar como los ricos los millonarios que compran una moneda siguen incrementando posiciones y esperan a largo plazo y esas personas se van a ver beneficiadas al momento que los precios empiecen a subir ahorita mismo tenemos 5 ceros con 72 con 1.15 por ciento 1.14 por ciento su market cap 4.3 billones de dólares ahorita que está aquí abajo con 1.15 por ciento volumen 21.48 por ciento en rojo en verde con 57.38 millones de dólares miren ahorita shiba inu a este a este precio cuánto uno te daría al momento que ponga aquí más o menos 100 dólares más o menos de inversión todavía te daría 13.7 millones de monedas 250 dólares más de inversión 34.2 millones o sea 500 dólares te daría 685 y ahí entre más uno le ponga más 800 dólares te daría más o menos 109 millones de shiba inu al momento que tú esperes que llegue a ese precio alcista de unos de unos por ejemplo un precio de tres ceros con uno aquí mismo tres ceros con uno estarías haciendo ya 10 mil 968 dólares y ese precio que estamos viendo ahí que supuestamente dos ceros con uno al momento que llegue a ese precio estarías haciendo ya más de 100 mil dólares 109 mil dólares 683 estarías haciendo el momento que llegue pues a estos precios claves que están mencionando por aquí a dos ceros con uno pero vamos a ver qué pasa yo aquí tranquilo y esperando a ver qué pasa con el bull run también holdeando a largo plazo y vamos a ver si vamos a esperar esos precios largos y tú eres uno de ellos que estás esperando y vas a esperar y a detener hasta que llegue a esos precios pues qué bueno que vas a ver también buenas ganancias los que no pues sigan ahí llorando síganse ahí quejando los que se siguen quejando a cada ratito que si por qué los de velvo que si por qué todo toma tiempo así como pasó con bitcoin tuvo un buen tiempo y las otras monedas todo toma tiempo amigos y yo creo que las criptomonedas están aquí para quedarse y también los blockchains son el la clave para que una moneda pueda salir adelante si tú vas a detener a largo plazo adelante si no pues ya sabes lo que tienes que hacer con tus inversiones regresamos y luego no te vayas porque venimos con mucho mucho más